Buenos días con todos, hoy vamos a tratar el tema de defectos del tubo neural. Para poder entender los defectos que se presentan en el tubo neural y las posibles y las presentaciones clínicas, tenemos que recapitular ciertos conceptos básicos que han sido tratados en clases anteriores, como son la neurolación. ¿A qué hace referencia la neurolación? Es el proceso mediante el cual se forma el tubo neural a partir de esta placa neural que va a ser el ectodermo. Cabe recalcar que esta formación del tubo neural involucra en dos procesos fundamentales, la neurolación primaria y la neurolación secundaria. Y recordando también las principales sustancias involucradas en la formación de este tubo neural que son el factor de crecimiento fibroblástico, la proteína morfogénica ósea 4 y la córdina inógena que se encuentra en la notocorda y las caderinas que son las que se encuentran en los pliegues neurales y que tienen la función principal de llevar a cabo lo que es la adhesión de estos pliegues neurales cuando se encuentran acercándose entre sí para llevar a cabo la formación del tubo neural. ¿A qué hace referencia la neurolación primaria? La neurolación primaria originalmente, el ectodermo, potencialmente sería un tejido que iba a diferenciarse en piel, en cartílago, en tejido óseo, debido a que se producen lo que es estas proteínas morfogénicas óseas cuya función principal, pues obviamente va a ser llevar a cabo la diferenciación del tejido hacia piel cartílago y tejido óseo. Entonces este ectodermo se diferencia o se va a diferenciar o va a dar lugar a la formación de la epidermis, de las células de la cresta neural y del tubo neural. ¿Cómo? Hay que recordar que debajo de lo que es el pliegue neural se encuentra la notocorda la cual produce estas dos sustancias importantes, como es la cordina y la nojina. Estas dos sustancias importantes tienen la función de inhibir la proteína morfogénica ósea. Por lo tanto, el ectodermo se va a dar, en vez de lugar, dar la diferencia normal a la piel, al cartílago y al tejido óseo, va a desarrollar lo que es el tejido neural, debido a la presencia de estas sustancias importantes, cordina y nojina. Aquí se encuentra representada en este esquema la neurolación, en la cual podemos observar la notocorda. Aquí podemos ver lo que es el epitelio neural, los pliegues neurales, que podemos observar que se encuentran elevándose para irse acercándose entre cada uno de ellos y luego, al unirse, van a dar lugar a la formación de lo que es el tubo neural. Tenemos que recordar que aquí, que en la notocorda, vamos a encontrar las dos sustancias, como lo que es la nojina y la nojina y la cordina, que es la que habíamos referido, que son las dos sustancias importantes para llevar a cabo la inhibición de esta proteína morfogénica ósea. Entonces, esto nos permite que el tejido, que el epitelio neural, se dé lugar a la formación del tejido neural en lugar de diferenciarse hacia piel, cartílago y tejido óseo. Esto también es muy importante porque podemos observar posteriormente en las manifestaciones clínicas que vamos a analizar, como son el mieloaménigocele, en las cuales, al no haber una correcta indivisión de estas proteínas morfogénicas óseas, no se va a dar lugar a la formación adecuada de este tubo neural, pero a su vez también el ectodermo va a dar lugar a la formación de piel, tejido cartilaginoso o cabello, que son los que se pueden presentar como manifestaciones clínicas externas que se pueden observar a la exploración física de estos pacientes que desarrollan mieloaménigocele. Bien, posteriormente podremos ver con ejemplos sobre estas características. Es lo que habíamos referido en la placa neural. Aquí podemos observar a la que es la notocorda. Cabe recordar que esta notocorda va a dar lugar a la formación de estas dos sustancias importantes inhibidoras de la proteína morfogénica ósea, en la cual podemos observar aquí en los pliegues neurales cómo se van acercándose uno con otro para dar lugar a la formación del canal neural. En los pliegues neurales debemos recordar que existe la presencia de estas sustancias de adhesión como la N-CAM y la carecina que nos permiten llevar a cabo lo que es la adhesión de cada uno de estos pliegues neurales y por lo tanto la formación del canal neuronal que da lugar a la formación del tubo neural. Ahora, esta placa neural, como hemos dicho, tiene la función de plegarse entre sí o elevarse y luego se va a dar lugar a la unión de cada uno de estos pliegues en el surco neural para dar lugar a la formación, pues obviamente, de lo que es el conducto neural, del tubo neural. Es lo que hemos referido. Aquí se encuentran los pliegues neurales y las dos sustancias de adhesión, como les dijimos, la N-CAM y la N-CADERINA, que son las importantes para llevar a cabo la adhesión de cada uno de ellos. Igual es otro ejemplo en el cual se puede observar lo que es la plegación de la placa entre sí para poder llevar a cabo la adhesión de la misma y obviamente dar lugar a la formación de lo que es la cresta neural, perdón, del tubo neural. El mismo, el mismo esquema que representa lo que hemos estado determinando, pero con microfotografías en las cuales podemos observar aquí la placa neural o podemos observar ya la formación de los pliegues neurales y podemos observar también la notocorda y obviamente ya tenemos noción de la función de la misma, que es la inhibición de las proteínas morfogénicas óseas. Entonces, en el esquema de la izquierda podemos ir observando como cada uno de estos componentes, como son lo que es el pliegue neural y se van a elevar entre sí para llevar a cabo lo que es la unión a través de estas moléculas de adhesión y dar lugar a la formación de lo que es el tubo neural. Y aquí podemos observar la notocorda. Y en las microfotografías es el mismo proceso, pero pues ya determinado de una forma ya en un espécimen en el cual podemos observar la formación de cada uno de ellos o cada uno de los pasos que se dan lugar para la formación del tubo neural. Entonces, podemos afirmar que ya dentro de la embriología, de lo que hemos estado hablando, que a partir del día 18º, día de desarrollo de la placa neural, aparece una depresión longitudinal, que es el surco neural. A partir del día 22º, la placa neural se transforma en un tubo neural, que es la neurolación, que es lo que hemos estado informando, lo que hemos estado hablando hasta el momento. Podemos observar que al día 18º se forma lo que es la invaginación, se va a dar lugar a la formación del surco neural, y luego se va a dar lugar a la formación de lo que es este tubo neural, que es el proceso de neurolación normal. A fines de la tercera semana, la forma que se considera lo que es la placa o este tubo neural es la forma característica de una zapatilla, en las cuales podemos observar que existen dos de los poros, son los poros con los que se encuentra comunicado lo que es este tubo neural, que va a ser el neuroporo anterior y el neuroporo posterior. Como ustedes saben, o como lo hemos dicho en clases anteriores, estos neuroporos tienen ciertos días en los cuales se va a llevar a cabo su cierre. Como es el neuroporo anterior en el día 24º y el neuroporo posterior en el día 28º. Ahora, como sabemos, la fusión que se va a producir se va a determinar desde una forma cefálica hacia caudal. Se empieza a representar lo que es la fusión de cada uno de ellos. Aquí podemos encontrar o diferenciar lo que es esta fusión, que se va desde la parte más craneal a la parte más caudal. Y obviamente se encuentran, este tubo neural se encuentra comunicado con la cavidad amniótica mediante estos dos poros que hemos referido, el neuroporo anterior y el neuroporo posterior. El neuroporo anterior, el neuroporo craneal, tiene su cierre a partir del día 25º, así como el neuroporo posterior su cierre en el día 27º o 28º, de lo que hemos referido hasta la actualidad. También tenemos que recordar que en clases anteriores se nos dijo que los puntos de unión iban a ser diferentes los puntos de cierre del tubo neural. Así teníamos los puntos cefálico-cranial, los puntos facial, los puntos torácico-dorsal, occipital y lumbar. Solamente los recalco aquí para tener en cuenta sus diferentes puntos de cierre del tubo neural que se había explicado en clases anteriores. Ahora, lo que les dije, bueno, lo que les nombré sobre esta proteína morfogénica ósea es que esta permite llevar a cabo la diferenciación ya no en tejido de piel, tejido cartilaginoso, tejido óseo, sino en tejido neuronal. Pero si existe la presencia de lo mismo en las diferentes cantidades como se encuentran aquí, podemos observar lo que dice la formación de cada uno de ellos. Como por ejemplo, si tenemos en altas concentraciones, esto quiere decir que los notocorda no produjo lo que es la inhibición de los mismos, se puede llegar a la formación del epidermis. En cantidades intermedias se puede dar lugar a la formación de la cresta neural. Y en cantidades bajas, pues obviamente significa que funciona adecuadamente la inhibición de la misma para dar lugar a la formación del ectodermo neural, del cual va a comenzar la formación correcta de lo que es el tubo neural, de lo que estamos hablando. Pues es el mismo esquema que hemos representado, ¿no? Y aquí vamos a representar por días. Y recuerdan que habíamos mencionado que al décimo octavo día se iba a formar lo que es el pliegue, que es el surco neural, que posteriormente este surco neural iba a presentar en sus crestas neurales, sus proyecciones se iban a elevar progresivamente hasta llegar a cabo la formación o a unirse mediante las moléculas de adhesión, que son estas crestas neurales, se van elevando y van a formarse lo que es mediante las moléculas de adhesión como la caderina y dan lugar a la formación del tubo neural. Ahora, ¿cuáles son? Este tubo neural ya se encuentra, se encuentra ya con la formación adecuada. Sabemos que su fusión se da entre los días decimo octavo y vejésimo sexto y que es la segunda causa de defectos congénitos luego de las cardiopatías. Así como también podemos diferenciar o podemos renombrar que su falta de cierre va a dar lugar a defectos como la anencefalia, el encefalocele y la espina bífida, que es uno de los temas que vamos a tocar hoy en esta clase. Bueno, ya sabemos nosotros las generalidades de la correcta formación o de la correcta desarrollo de este tubo neural. Ahora, dentro de la embriopatología, ¿qué se produce? Para llevar a cabo lo que es estos defectos y estas manifestaciones clínicas de las cuales vamos a hablar. Pues se lleva a cabo lo que es una falla en el cierre en cualquier punto del tubo neural. Cabe recalcar que ya hemos mencionado que existen diferentes puntos de cierre del mismo. No solamente existen los puntos donde se juntan lo que es los pliegues neurales. Esta falta de cierre en cualquier punto del tubo neural da lugar a la formación de un defecto. Obviamente, a través de este defecto se va a escapar líquido cefalorrequidio del sistema ventricular primitivo. Y esto a su vez va a producir lo que es una distensión de la vesícula rombocefálica, lo cual a la final nos va a dar lugar a la formación de una falta de inducción de la formación del mesodermo que se encuentra circundante. Y a la final nos va a dar lugar a la formación o a la alteración en la formación correcta de la fosa posterior. Lo cual a su vez nos va a producir estructuras cerebelosas y de la fosa posterior que van a estar dirigidas hacia el canal cervical hacia abajo o que se encuentran herniadas hacia lo que es la cavidad craneal, que es lo que vamos a ver cada una de ellas paso por paso. Ahora, dentro de uno de estos, de los defectos de este tubo neural, tenemos que hablar sobre lo que es el mieloménico sale, que es uno de los temas que se encuentra centrado a lo que es esta clase. Pues si nos vamos a los conceptos de embriología, podemos determinar que estos se trata de un defecto de la neurolación y un defecto posneurolación. Los defectos de la neurolación son estas anormalidades que ocurren entre el vigésimo sexto y vigésimo octavo día de la gestación durante su cierre del tubo neural, que incluye pues obviamente si existe lo que es una alteración durante estos días, se va a presentar lo que es una mieloménico sale y anencefalia, que es lo que es los términos que vamos a describir a continuación. Pero si los defectos se producen posneurolación, es decir, entre el día vigésimo octavo y el día 48, podemos observar lo que es de la gestación, podemos observar lo que es una alteración en la fase de la canalización, que incluyen ahí sí ya lo que es el meningo sale, el hipomeningo sale y la diastematomelia, que es uno de los términos que, bueno, no se encuentran dentro de lo que es este objetivo de la clase, pero que los tocaremos a continuación. El mieloménico sale, como su nombre lo dice, es un defecto en el cual se va a producir lo que es la aparición a través de la región lumbar del paciente, de lo que son las estructuras que se encuentran relacionadas tanto con lo que es la médula espinal, como con lo que es las estructuras de las meninges. Entonces, por lo tanto, es su nombre mielomeningo sale. Si solamente estuviera la estructura que cubre o la de las meninges, se llamara meningo sale. Aquí podemos observar lo que es las terminaciones de raíces nerviosas, junto con lo que es las meninges o la cubierta de las mismas, para constituir lo que es el mielomeningo sale. Y como hace referencia aquí, su incidencia varía entre el 0.2 y el 2, el 2% por cada mil nacidos vivos, con variaciones regionales y raciales. Esto nos hace referencia a que existe lo que es una mayor incidencia, o en la patogenia del mismo se determina que existe una mayor incidencia de mielomeningo sale en la población latina, así como también la caucásica. Y es por eso que hace referencia a las regiones o las variaciones regionales y raciales. Aquí como acabo de recalcar que, obviamente, si se presenta lo que es este mielomeningo sale, pues obviamente va a haber lo que es una alteración de las raíces nerviosas. Si obviamente se presentaría lo que es el meningo sale, obviamente existiría lo que es un mejor pronóstico, también psicomotor, al no encontrarse comprometido a lo que son las raíces nerviosas. Vamos, entonces, ¿cuál es la incidencia? Pues este es el mielomeningo sale, es una anomalía congénita más frecuente de la columna vertebral, como lo estamos haciendo referencia. Y geográficamente es lo que dijimos, hace referencia a, más relacionado con las mujeres latinas, hispanas y las caucásicas. Y también existe lo que es una mayor incidencia del mismo, si es que ya ha existido previamente lo que es un antecedente de anteriores defectos del tubo neural en embarazos anteriores. Ahora, para poder entender también estos defectos del cierre del tubo neural, se ha podido o se ha tratado de explicar mediante diferentes tipos de teorías que ven de hacer lo que es la patogenia, en las cuales tenemos tres principales. Como podemos observar aquí, tenemos la teoría de Morgani, que hace referencia a lo que es un estallamiento del tubo neural secundario, un aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo. La teoría de Garner, que hace una referencia a una hidrocefalia intrauterina, que causa a sí mismo la ruptura del tubo neural. Y la teoría de Von Recklenhausen y Pater, que hacen referencia a lo que nosotros estudiamos, lo que es la falla del cierre del tubo neural. Esas son las tres teorías para poder explicar lo que es la alteración en la formación del mismo. Ahora, también tenemos causas, o se ha podido, se ha tratado de determinar cuál es la etiología. Dentro de las causas de la etiología no se ha podido determinar de causas de tipo nutricional, en las cuales se encuentra relacionado con la disminución de lo que es el consumo de estos suplementos como el ácido fólico materno. Así como también se ha demostrado que existe, o que en el 60 al 100% de los casos, existe lo que es una reducción en la probabilidad de desarrollar estos defectos del tubo neural en aquellas mujeres embarazadas con el consumo de este ácido fólico. O sea, obviamente se ha encontrado ampliamente estudiado y encontrado su relación tanto del consumo como un adecuado cierre del tubo neural. Así como también se ha podido observar que el consumo de alcohol por parte de la madre se encuentra relacionado con defectos del tubo neural. Así como también el uso de anticonvulsivantes del tipo del ácido valproico, sobre todo por la exposición de un gen del cual vamos a hablar a continuación. Bueno, entonces dentro de las causas en las cuales se ha tratado de explicar el miel o meningocele, se ha podido determinar o que bien no tenemos una causa conocida, o que bien depende de estos factores nutricionales al cual hicimos referencia, o también al abuso o al consumo de alcohol y de sustancias vasoactivas por parte de la madre. Así como también un patrón genético, patrón de herencia multifactorial, que hace referencia a que exista un antecedente de haber presentado ya en embarazos anteriores pacientes con defectos del tubo neural, existe una mayor probabilidad de desarrollar en los nuevos embarazos estos defectos. Y como les dije, se encuentra relacionado con este gen, que es el gen BANGL1, que se encuentra relacionado principalmente con factores ambientales como la radiación y como también los medicamentos como el ácido valproico. Es lo cual se encuentra, o lo que explica, parte de la protección a las mujeres embarazadas de exponerse a estudios en que emiten una gran cantidad de radiación, una radiación que de una manera acumulativa puede desarrollar estas alteraciones, sobre todo a lo que es la neurolación, que es un concepto que ya quedó claro y que por lo tanto van a producir lo que es la alteración en el correcto cierre de este tubo neural. Ahora, también existe lo que es una clasificación, como ustedes pueden ver aquí en el gráfico de la derecha, que se los voy a ampliar a continuación, existe lo que es una relación directa con lo que es la clasificación. Podemos determinar a los que se encuentran en el grupo 1, que son las aquellas lesiones dorsales, en las cuales podemos observar lo que es la característica de extremidades flácidas, o se lo conoce como el nombre de deformidad, proglex, por la característica de la imposibilidad de la abducción y de la flexión de los miembros, tanto como es de los troncos, como de lo que es las características de las extremidades inferiores, que las vamos a ver a continuación. El grupo 2, en el cual se encuentra una relación a nivel del lumbar alta, en los cuales existe una alteración en la flexión de la cadera, así como también lo que es los grupos de los aductores. Y en el grupo 3, una lesión lumbar baja, en la cual también existe lesión de los aductores, de los cuádriceps y como del tibial anterior, que nos pueden observar que existe lo que es una alteración en llevar a cabo la posibilidad de la dorsiflexión del tobillo, como es un estudio que estamos viendo aquí. Y en los grupos, dice, más bajos, como la lesión 4, en los cuales se puede observar lo que es una alteración en la pérdida de la flexión de lo que es el tobillo, así como también lo que es de la aducción y la extensión de la cadera. Entonces, este cuadro que nos presenta aquí, nos permite determinar mediante diferentes pruebas, identificar característicamente donde se encuentra la lesión. Por ejemplo, esta sería de los grupos altos, en los cuales existe una alteración en lo que es el control adecuado de lo que es el nivel torácico del paciente, en los cuales nos ubicaría en una posición alta, ¿no?, que sería una T10. Y así tenemos también la T12 en capacidad de llevar a cabo la flexión de la cadera. Con esta simple prueba, que el paciente no puede llevar a cabo la flexión o levantar el grupo muscular de los cuadrices femorales, podemos identificar que la lesión se encontraría entre el nivel de T10 a T12. Y de los lumbares altos, que vendría a ser lo que es la referencia de lo que es el grupo 2, en los cuales podemos observar que si la lesión se encuentra más abajo, a nivel de L2, podemos ver la incapacidad de llevar a cabo la abeducción, recordando este término semiológico que hace referencia a que todo que se aleja de la línea media, la abeducción, así como la abducción de lo que es la cadera, sería la incapacidad de, si se encontrará lo que es una lesión a nivel de L2. A nivel de L3, podemos observar lo que es una pérdida de la capacidad de llevar a cabo la extensión de la rodilla. Entonces, si este paciente tiene lo que es una incapacidad de llevar a cabo la abducción, la abducción de la cadera, así como la incapacidad de llevar a cabo la extensión de la rodilla, podemos ubicar la lesión a nivel de lumbares altas, como L2, L3. Y si podemos observar en el grupo 3, las cuales nos dicen lumbares bajas, en las cuales podemos observar que existe lo que es una pérdida de llevar a cabo la flexión de la rodilla. El paciente no puede llevar a cabo la flexión de la rodilla, entonces ya nos orienta en donde se encuentra lo que es la lesión, así como lo que es una incapacidad de llevar a cabo la dorsiflexión del tobillo. Y por último tenemos el grupo de las lesiones sacras, bueno, la L5 en la cual existe lo que es también una imposibilidad de llevar a cabo la abducción y extensión de lo que es la cadera, nos ubicaría en un nivel de L5. Y las lesiones sacras, como dijimos, es la pérdida de la llevar a cabo la flexión plantar del tobillo. Esto nos ubicaría más o menos en donde se encuentran las lesiones y las clasificaciones según el tipo o la localización de la lesión. Este solamente les puse una imagen para que tengamos presente o claro aún el concepto de las proteínas inhibidoras morfogénicas óseas, en las cuales hicimos referencia que si se encontraban en cantidades normales, iban a dar lugar a la diferenciación del ectodermo en piel, en tejido óseo, cartilaginoso y como podemos observar aquí, pelo, ¿no? Entonces podemos observar que en este caso existió una disminución o no una inhibición no adecuada de la proteína morfogénica ósea y en las cuales podemos observar que existe la formación de pelo a nivel de esta región dorsal, en la cual podemos afirmar que si existe pelo, existe también lo que es un cierto grado de defecto del tubo neural. Esto lo veremos en ejemplos a continuación. Aquí podemos observar claramente ya este defecto, tanto en lo que es la formación de lo que es el tubo neural, en la cual nos podemos observar que obviamente existe lo que es la protrusión de lo que es de este conducto, de lo que es el tubo neural, como si podemos ver aquí a nivel de ese tanto dorsal como aquí a lumbar. Ahora, hay que recordar, bueno, lo vamos a ver en diapositivas posteriores, que mientras más bajo se encuentra lo que es la lesión, mejor va a ser el pronóstico psicomotor del paciente. Bueno, pero antes de llegar a eso vamos a ver cómo hacemos el diagnóstico. Podemos hacer el diagnóstico prenatal mediante lo que es la determinación de alfa-fetoproteína. Todos sabemos que el alfa-fetoproteína se produce normalmente en los tejidos fetales y se determina en los líquidos maternos a partir de la sexta a la decimocuarta semana normalmente. Cuando la alfa-fetoproteína se detecta posterior en el suero materno, nos indica que existe algún trastorno en el cierre del tubo neural o abdominal. Y si a esto le sumamos la determinación mediante estudios complementarios como son la ultrasonografía, que se puede realizar entre la semana decimosexta y la vigésima semana, nos permite detectar lesiones que ya se encuentran cubiertas con la piel. Entonces, si nosotros unimos estos dos mecanismos de diagnóstico prenatal, tanto la alfa-fetoproteína como el ultrasonido, podemos detectar hasta un 80 al 90% de los defectos del tubo neural y hasta un 100% de lo que se llama encefalia. Entonces, mediante estos dos estudios prenatales, tanto la alfa-fetoproteína y la ultrasonografía, nos permite diagnosticar de manera oportuna ya los defectos del tubo neural como lo que es este miro-melingocele. Aquí podemos observar, en este estudio que es tomado del Hospital Materno Infantil del Valle de Bron en Barcelona, podemos observar una ecografía en la cual nos hace referencia a que podemos observar correctamente los puntos de osificación hasta que en este punto se pierde la formación de los puntos de osificación a nivel sacromas y podemos observar estas estructuras ecogénicas, econegativas, perdón, en la cual nos correspondería lo que es este miro-melingocele por la disminución de los puntos de osificación, los cuales estaría haciendo referencia a un diagnóstico oportuno de lo que sería lo que es un defecto del tubo neural. Pues aquí también podemos observar dos imágenes, ¿no? Onde son ambos fetos que se encuentran en lo que es en la semana 12 de gestación en la cual podemos observar lo que es una integridad de la formación adecuada de lo que es el tubo neural y en la imagen de la derecha podemos observar lo que es esta imagen econegativa que nos vendría a determinar lo que es una alteración o la formación adecuada de lo que es el tubo neural, lo que nos estaría relacionando directamente con estos problemas, sobre todo si es a nivel muy alto o miro-melingocele a nivel cervical. Ahora, también es muy importante que tengamos en cuenta estas nociones. Si bien nosotros no hacemos la determinación o la interpretación, podemos, mediante estudios, poder identificar datos que nos orienten ya hacia lo que es una alteración de lo que es el defecto del tubo neural como signos básicos a nivel de ecografía, como son el signo de limón, en el cual podemos observar esta concavidad externa hacia los huesos frontales que se encuentra relacionado con este defecto del tubo neural así como también el signo de la banana, que lo vamos a ver más en las imágenes en la siguiente diapositiva, y la ventrícula megalia lateral. Obviamente vamos a ver aquí lo que es la ventrícula megalia lateral así como la disminución del diámetro biparital y pues obviamente las dos complicaciones que se nos pueden presentar o que se encuentran relacionadas con este miro-melingocele que es la enfermedad quiari tipo 2 así como también la hidrocefalia. Como les dije aquí se encuentra la imagen de la banana que hace referencia, aquí está la imagen o el signo de limón que hace referencia de esta forma cóncava externa bifrontal y también tenemos aquí el signo de la banana que hace referencia a una alteración de la fosa posterior normal de su forma cuadrangular a una forma que se encuentra abierta hacia las partes delanteras sobre todo por lo que es la obliteración de la cisterna magna que es lo que vamos a ver que se produce en la continuación. Entonces para quedar claro tenemos lo que es el diagnóstico el diagnóstico para poder hacer una correcta determinación podemos llevar a cabo la combinación tanto del alfa-fetoproteína que tiene una sensibilidad del 90% conjuntamente con lo que es el ultrasonido que tiene una sensibilidad del 80% y si también podemos realizar la resonancia magnética también tenemos una sensibilidad del 80% entonces estos serían los principales mecanismos o medios que nosotros tenemos para llevar a cabo lo que es un diagnóstico oportuno de este mielomeningocele como ciertos puntos de referencia tenemos aquí o les puse para recalcar que en 1886 von Riecklenhausen que es uno de los principales que se encuentra relacionado con las teorías o con la patogenia que vimos en las diapositivas anteriores que tratan de explicar la formación de este mielomeningocele y la alteración de la correcta formación del tubo neural él llevó a cabo la disección del cordón espinal y de las meninges de los fetos que se presentaban con este defecto reconociendo cada una de las variedades de estas espinas que no se llevaron a cabo su correcta formación y por lo tanto dieron lugar al paso de lo que es la alteración de lo que es el cierre del tubo neural estas decisiones pueden ocurrir a cualquier nivel de la columna espinal pero son más frecuentes a nivel de la región lumbosacra y posteriormente las que seguirían en orden de frecuencia serían en la región cervical y pues obviamente la gran mayoría de las lesiones son posteriores la gran mayoría bueno la piel se encuentra cubriendo usualmente o si no se encuentra lo que es el defecto completo como las imágenes en las que les hice referencia al saco que cubre lo que dice a las vainas de las raíces de la médula espinal pues en este caso podemos observar las meninges que se encuentran a pocos milímetros del borde de la piel ahí se encontraría lo que es la dura madre y también podemos observar este cordón espinal que puede estar cístico, cavitado, sólido o puede estar desorganizado y podemos observar la ausencia de lo que es los procesos posteriores vertebrales como las láminas y los procesos espinosos dentro de las complicaciones más frecuentes que se presentan dentro de este mielo meningocel tenemos lo que son las hidrocefalia y la enfermedad de Chiari la puse aquí esta imagen de la enfermedad de Chiari para hacerle una breve una breve acortación a lo que vemos a lo que le voy a explicar posteriormente en las cuales podemos observar que obviamente si existe lo que es este defecto del tubo neural que es el mielo meningocel se encuentra relacionado directamente con esta enfermedad de Chiari tipo 2 porque hicimos referencia a que existe lo que es una alteración tanto en la formación de lo que es el cierre adecuado del tubo neural dando lugar a lo que es una alteración si se recuerdan en la embriopatiología de la formación de lo que es el mesodermo circundante y por lo tanto dando lugar a alteración en la formación de las estructuras de la fosa posterior pues podemos observar aquí claramente lo que es una herniación de las estructuras cerebelosas a través del agujero magno y obviamente la obliteración del acueducto de Silvio que obviamente nos produciría lo que es una hidrocefalia secundaria como una de las principales complicaciones vamos a desarrollar la enfermedad de Chiari a continuación y podemos explicar cómo determinarla el diagnóstico y cuál sería su tratamiento ahora sin antes pasarnos o terminar el tema del melo meningocel obviamente la clínica que va a presentar este paciente es un paciente que no va a poder llevar a cabo lo que es el control adecuado la alteración de lo que es en la sensibilidad puede ser parcial o puede ser completa sobre todo se hace referencia que la disminución o las hipoestesias se van a presentar en miembros torácicos en forma de chal es decir en sus formas más en las extremidades torácicas y un poco más hacia la región dorsal y luego obviamente se puede presentar lo que es la parecia de los miembros inferiores así como también la paraplegia completa y obviamente estos pacientes son los que van a desarrollar posteriormente por lo que les dije anterior de la obliteración del acueducto de Silvio hidrocefalia así como también la enfermedad de Chiari tipo 2 que es la que se encuentra relacionada con estos defectos del tubo neural ahora siempre que nosotros diagnosticamos un paciente con mielo meningocel debemos llevar a cabo o buscar otras anomalías congénitas porque se encuentran relacionadas con las mismas en un 33% de los casos sobre todo las principales en las cuales se encuentra relacionado urológicas ya las hemos renombrado estas son pacientes que van a presentar sobre todo lo que es retención urinaria van a presentar vejiga neurogénica al presentar esta retención urinaria pues obviamente son pacientes que van a necesitar de llevar a cabo lo que es cateterismos frecuentes y estos cateterismos frecuentes predisponen a procesos infecciosos así como procesos infecciosos y cateterismos permanentes entonces esto a la final podría llegar a cabo lo que es una rejurgitación de todo el contenido que se encuentra en la vejiga hasta los cálices o las pelvis renal adecuada y desencadenar como es en los niños unas insuficiencias renales es eso por eso que tenemos que tener en cuenta siempre a estos pacientes con mielo meningocel que podrían desarrollar una complicación con enfermedad renal o insuficiencia renal gastrointestinales porque la mayoría de los mielo meningoceles son posteriores pero algunos también se encuentran obliterando lo que son los conductos como es el se encuentran obliterando pues las partes finales del colon entonces obviamente esos pacientes presentarían constipación muy frecuente y todas las complicaciones que esto conlleva así como también las alteraciones neurológicas son pacientes que obviamente al no presentar lo que es un adecuado desarrollo del sistema nervioso central van a presentar lo que es diferentes tipos de alteraciones sobre todo lo que es una disminución de su coeficiente intelectual y algunas otras especificaciones que las vamos a nombrar posteriormente y obviamente recordamos que dijimos que son la segunda causa de alteraciones congénitas solo secundarias a las cardíacas entonces siempre tendríamos que tener en cuenta que estos pacientes podrían o tendríamos que buscar necesariamente si presentara otra anomalía congénita pues se encuentren un 33% relacionado con las mismas ahora para hacer bueno recalcar también estos puntos podemos determinar que Turner este investigador determinó que solamente el 2 al 33% de los pacientes con mieloménicocele tienen función normal de las extremidades superiores es decir que pues presentan lo que es no existe déficit sensitivo ni déficit motor en las extremidades torácicas y secundarias al daño que se produce ya sea por la hidrocefalia o la compresión del tronco cefálico por lo que es la malformación de Chiari tipo 2 o lo que es una de las principales características que se presenta en nuestros pacientes con mieloménicocele que es la infección por la meningitis estos pacientes podrían presentar estas alteraciones de tipo neurológica como es la espasticidad atáxica o dispraxia entonces podemos observar que a estos pacientes a su vez de los déficits que ya se establecieron pues pueden presentar diferentes tipos de anomalías por lo cual es necesario estudiarlas en forma en conjunto cada uno de lo que sean estos sistemas para poder determinar en la totalidad cuál es el defecto al cual se encuentra relacionado este paciente como les dije se encuentra asociado a lo que es hidrocefalia y ya les expliqué por qué porque se puede presentar la obliteración del conducto de silvio y también por la propia enfermedad de Chiari por el descenso de las amígdalas o de las estructuras de la fosa posterior que estarían presentando la obliteración de la adecuada redistribución o la distribución del líquido cefalo-requido pues desarrollarían lo que es estas características de hidrocefalia ahora aquí viene uno de los puntos más importantes por las cuales el tratamiento oportuno de la mielo-menlingasele es uno de los principales o de los pilares básicos para lo que es un adecuado desarrollo del paciente la meningitis el proceso infeccioso se desarrolla casi inmediatamente cuando el paciente hay que recordar que es el tejido neuronal que se encuentra expuesto al medio ambiente es por eso que estos pacientes tienden a desarrollar fácilmente procesos infecciosos sobre todo lo que es la meningitis que va a condicionar su coeficiente intelectual posterior su correcto desarrollo psicomotor posterior es por ello que una de las principales causas por las que el pilar fundamental del tratamiento del mielo-menlingasele sea la corrección quirúrgica inmediata ahora existen los diferentes tipos de criterios uno de los más importantes son los criterios de Lovers que hace referencia a que si un paciente tiene la presencia del parálisis torácico lumbar o que si existe lo que dice la cifosis congénita o la circunferencia cefálica más allá del 90% del percentil u otras anormalidades congénitas como las cardíacas o pues alguna lesión severa lo que es el nacimiento podemos identificar a estos pacientes aparte de lo que ya hemos establecido como un diagnóstico prenatal como lo que es los criterios para llevar a cabo lo que es la determinación de la misma patología ahora lo que les dije los hice referencia cuál es el tratamiento inicial uno de los principales pilares básicos del tratamiento es el tratamiento quirúrgico antes de las 36 horas con los cuales se disminuye lo que es la incidencia de lo que es la infección posquirúrgica así como el correcta información a los familiares porque les ponen las diferentes referencias bibliográficas como la información familiar como parte del tratamiento inicial de estos pacientes como miromeningocele porque estos pacientes son pacientes que van a quedar con algunas secuelas sobre todo a nivel de los miembros pélvicos así como también lo que es algunas secuelas urológicas y pueden desarrollar insuficiencias renales lo que hemos mencionado entonces siempre hay que informar a los familiares de estos pacientes cuáles son las complicaciones a las cuales se van a encontrar expuestos sus pacientes al presentar este tipo de defecto del tubo neural para que tengan una noción clara de que el proceso quirúrgico se va a llevar a cabo con el fin de disminuir el impacto que se puede presentar al dejar expuesto el tejido neural a lo que es el medio ambiente ¿cómo se lleva a cabo? hacen referencia a todas las fuentes bibliográficas que una vez identificado el mielomeningocele se debe iniciar el tratamiento antibiótico con una cefalosporina de tercera generación colocar al paciente en posición prono y luego llevar a cabo lo que es la técnica quirúrgica esta técnica quirúrgica no es parte del objetivo de esta clase sin embargo la voy a mencionar para tener una noción del mismo y en clases posteriores donde se lleve a cabo el tratamiento quirúrgico pues poder profundizar la misma podemos determinar que aquí el tipo de incisión va a ser elíptica es decir alrededor de lo que es la lesión y siempre tenemos que tener en cuenta que estos pacientes lo más probable es que necesite la colocación de un sistema de derivación ventrículo peritoneal por lo que ya hemos informado por lo que ya hemos estado mencionando aquí podemos observar cómo llevan a cabo lo que es la incisión o la separación de todo el tejido subcutáneo hasta localizar dónde se encuentra la dura madre vertida o se encuentra lo que es la fascia aquí podemos identificar obviamente el cuello del saco del meningocel en el cual dice vamos a poder llevar a cabo la identificación adecuada y se va a movilizar todo el tejido hasta la base de este saco hacia la parte medial hasta que se vea lo que es el defecto a nivel de lo que es la fascia aquí podemos observar ya en un paciente en el cual dice podemos identificar cómo se encuentra buscando ya lo que es el cuello de lo que es este meningocel para poder identificar lo que es la fascia y poder llevar a cabo lo que es la reparación de la misma aquí podemos observar cómo se lleva a cabo la resección de la piel hasta encontrar hasta alrededor de lo que es la placoda una vez que encontramos la placoda vamos a llevar a cabo dice lo que dice la vamos a separar mediante lo que es la disección de lo que es la parte de la piel y luego vamos a llevar a cabo lo que dice el cierre de lo que es la fascia como capa separada podemos observar queda cerrado completamente lo que es la fascia como capa separada y luego podemos diferenciar ya lo que es el cierre de lo que es el defecto aquí existe muchas formas de llevar a cabo el colgajo de piel uno de los que se realiza en nuestro hospital o que hemos visto que realizan la parte de cirugía plástica es llevar a cabo este tipo de incisión en ese para llevar a cabo lo que es el cierre mediante rotación de colgajos sin embargo existen diferentes formas con formas en zeta colgajos miocutáneos expensas de lo que es el músculo dorsal ancho pero eso sería o bueno serían parte del manejo quirúrgico del mielomeningo es el que se escapa a los objetivos de esta clase siempre y cuando nosotros debemos tener en cuenta cómo identificarlo prenatalmente cómo abordarlo lo que es de manera inicial ya sabemos que debemos debemos al momento del diagnóstico del paciente iniciar con tratamiento antibiótico para llevar a cabo hasta 48 horas posteriores a lo que es la cirugía con lo cual disminuiría considerablemente lo que es una de las principales complicaciones del mismo que va a ser lo que es la infección y por lo tanto la meningitis cabe recordar que estos pacientes se deben llevar a cabo su tratamiento quirúrgico dentro de las primeras horas de nacido o del diagnóstico del mielomeningocele entonces son pacientes que no habrán tenido contacto a ningún otro equipo médico por lo tanto una de las complicaciones que más se presentan o más son renombradas en las bibliografías son las alergias al látex porque obviamente son pacientes en las cuales no han tenido contacto previo con ningún instrumental médico así como también podemos observar lo que es la deicencia de lo que es la herida de los diferentes tipos de colgajos a los cuales se produjo lo que es el cierre del mismo así como las infecciones quirúrgicas por lo tanto hace referencia o renombra considerable o frecuentemente que se debe iniciar con un tratamiento antibiótico empírico así como también las fracturas estas fracturas patológicas que se van a presentar principalmente por lo que es la prostración de lo que es posterior al tratamiento entonces siempre tenemos que tener en cuenta que estas son las principales complicaciones que se pueden presentar en un paciente al cual se encuentra manejando con este tratamiento o estos pacientes de mielomeningocele así como podemos observar aquí una combinación de lo que es una infección del sitio quirúrgico con la deicencia del mismo entonces siempre tenemos que tener en cuenta que estos pacientes tienen lo que es una alta probabilidad de llevar a cabo tanto estos procesos infecciosos como deicencias de los mismos por eso es necesario iniciar de una manera oportuna el tratamiento antibiótico y mantenerlo hasta 48 a 72 horas posteriores al tratamiento posteriores al tratamiento ahora de estos pacientes que son manejados de una forma oportuna podemos observar que la mortalidad puede llegar hasta el 2% del 2% y puede presentarse hasta un 14% a los 10 años como en estudios que se pusieron que les voy a presentar a continuación se pudo observar que también existe lo que es una alta tasa de mortalidad en los pacientes que no se trataron oportunamente lo que es este este mielomeningocel y se dejó progresar lo que es el mismo el cierre inmediato sin cierre inmediato 50% de estos pacientes mueren dentro de las primeras 6 semanas principalmente porque por estos procesos infecciosos a nivel del sistema nervioso central como son las meningitis las ventriculitis y los pacientes que sobreviven pues obviamente van a desarrollar como hemos como hemos explicado las diapositivas anteriores van a desarrollar por estas alteraciones a nivel urológico e insuficiencias renales por la regurgitación de todo de todo de todo este contenido de las vejigas neurogénicas hacia lo que dice la pelvis renal ¿cuál es el pronóstico de estos pacientes? los lactantes sobrevivientes perdón tienen hasta un 73% de estos pacientes pueden llevar a cabo pueden alcanzar un coeficiente intelectual normal sin embargo pues la principal causa por las cuales no se llega a alcanzar un coeficiente intelectual normal van a ser los procesos infecciosos del sistema nervioso central por lo tanto es primordial que nosotros tengamos en cuenta la administración antibiótico oportuna desde el momento del diagnóstico del mielomeningocele y recordar que el 80% de los pacientes puede llevar a cabo con un tratamiento oportuno el desarrollo adecuado de la cuesta motora en edad escolar que hace referencia hasta que puedan llevar a cabo lo que es la deambulación sin ningún problema podrían llevar a cabo podrían caminar y esto significaría que podrían ser tener una vida independiente ahora cuál es la cuál es la progresión natural de esta patología es que se presenta una mortalidad de estos defectos del tubo neural presentan una mortalidad aproximada hacia las 8 semanas de gestación la mitad de los mismos presentan lo que es un aborto espontáneo un cuarto de los mismos óbitos fetales intrauterinos y un cuarto de estos llegan a nacer sin embargo van a presentar algunas alteraciones como la que hemos venido mencionando de la herniación cerebelar así como lo que es la hidrocefalia por la obstrucción del mismo y también pues la alteración a nivel de lo que es del sistema motor de los miembros pélvicos ¿qué vamos a hacer para un paciente que se diagnostica mielo-meningocele? siempre tenemos que llevar a cabo lo que es un cariotipo fetal para poder identificar lo que es algunas alteraciones cromosomopáticas y también algunas alteraciones genéticas y por lo tanto nos permite llevar a cabo lo que es un pronóstico y un mejor manejo e intervención de lo que es esta patología siempre ha habido la pregunta de cuándo es mejor la cirugía intrauterina o luego lo que es en las primeras horas del nacido del paciente es uno de los cuales voy a mencionar los estudios que se han realizado y las conclusiones del mismo pero siempre que tenemos un paciente con mielo-meningocele tenemos que identificar siempre que se pueda mediante estudios genéticos algunas cromosomopatías y síndromas genéticos que se encuentren relacionados al mismo aquí está lo que es la cirugía fetal que es uno de los pilares del tratamiento del mielo-meningocele mientras más oportuna y más rápida sea lo que es la relación o realizar esta cirugía de reparación pues mejor pronóstico va a tener lo que es el paciente pues estas cirugías entre el 24 a 72 horas de vida tienen una mortalidad pues aproximadamente del 0 al 2% pues se encuentran relacionadas más con comorbilidades al momento del nacimiento o algunas alteraciones congénitas que haya presentado lo que es el paciente al nacimiento aquí me faltó de 0 al 2% y el 80% hay que recalcar que el 80% de estos pacientes van a desarrollar hidrocefalia por lo cual tenemos que tener en cuenta que la mayoría de ellos van a necesitar la colocación de un sistema de derivación ventrículo-peritoneal ¿cuáles son las complicaciones que se pueden presentar posterior al mismo? obviamente estos pacientes van a presentar alguna alteración en lo que es el sistema motor como paraplegías y también lo que es por la obstrucción de lo que es el correcto flujo normal de líquido cefalo-requidio pueden desarrollar lo que es la hidrocefalia así como en su vida posterior pueden presentar la disfunción sexual sobre todo por lo que es la alteración de los plexos sacros que se presentan sobre todo cuando existe lo que es una alteración a nivel bajo lumbar bajo o lo que es a nivel sacro así como también las deformidades esqueléticas que vamos a aumentar lo que es una cifosis exagerada de la cifosis normal así como también lo que es una alteración en lo que es la formación adecuada de los procesos espinosos posteriores así como también lo que hemos ya renombrado de una manera con mayor puntuación sobre lo que es la incontinencia y sobre lo que es las vejigas neurogénicas que van a presentar las principales complicaciones sobre todo en estos niños en los cuales existe lo que es una mayor probabilidad de lo que es insuficiencia renal por su disminución de la capacidad de flujo a nivel renal flujo sanguíneo así como también el compromiso cognitivo sobre todo pues en la alteración en la formación adecuada del tubo neural y por lo tanto lo que es la disminución de lo que es su coeficiente intelectual normal a nivel lo que referimos hace un momento es que dependiendo de lo que es la lesión va a haber un mejor pronóstico mientras la lesión sea más baja es decir por ejemplo si nosotros tenemos una lesión a nivel de L3 el paciente puede presentar lo que es una va a presentar lo que es una alteración para llevar a cabo lo que es la bipedestación a nivel de L4 a L5 obviamente el paciente no va a poder llevar a cabo lo que es la posibilidad de llevar a cabo lo que es una adecuada de ambulación sin embargo si la lesión se encuentra más abajo de esta de L4 o L5 el paciente públicamente puede presentar lo que es una disfunción eréctil en algunos casos y por lo tanto mientras más baja sea la lesión mejor el pronóstico psicomotor que va a presentar lo que es el paciente obviamente si se encuentra afectado a la menor cantidad de raíces nerviosas ahora una de las principales complicaciones que se encuentra relacionada con mielomeningoceles es Chiari enfermedad de Chiari tipo 2 sobre todo esto cuando se presenta la misma obviamente presenta aumento de la mortalidad presenta aumento o dificultad de la deglución porque nosotros sabemos que aquí se encuentran estructuras importantes en la control de lo que es respiración en el control de diferentes mecanismos o diferentes controles de funcionalidad de funcionalidad tanto motora como lo que es la funcionalidad del centro de respiración y como lo que se presentaría aquí con apnea así como también lo que es estridor por la presencia de lo que es una compresión tanto de lo que es a nivel posterior así como también lo que es la compresión de lo que es el acueducto de silvio que nos presentaría lo que es la hidrocefalia o pues la malformación de lo que es los mismos de los ventrículos presentando lo que es estas alteraciones urológicos hemos mencionado de gran medida porque es una de las principales causas que lleva a esto insuficiencia renal y investigada ampliamente por estos dos autores en los cuales ya se pudo observar que pues obviamente por la disminución del flujo sanguíneo renal iban a desencadenar lo que es este tipo de insuficiencia renal de tipo obstructiva a su vez también se podía presentar vejiga hiperactiva e incontinencia por rebosamiento por esta incapacidad de llevar a cabo lo que es un control lo adecuado de ese desfínteres así como también les había hecho referencia que estas alteraciones urológicas podrían llevar una cateterización intermitente o frecuente inclusive a permanente con neurostomías y obviamente pues mayor probabilidad de desarrollar una insuficiencia renal de tipo obstructiva a su vez de esas deformidades musculoesqueléticas como las escoliosis y las sifosis que vendrían a presentar lo que sean estos pacientes en este estudio en el cual se pudo observar a 117 pacientes con mielomeningocele entre los años 1963 y 1971 se pudo observar en la edad la supervivencia que tenían los mismos relacionado con la edad que presentaban o la que alcanzaban a tener podemos observar que va disminuyendo considerablemente hasta por ejemplo poder observar que a los 5 años se encontraba en 70% de lo que es la supervivencia de los pacientes y conforme va aumentando la edad de los mismos va disminuyendo hasta que a los 25 años de edad podemos observar que se encuentra en una supervivencia por debajo del 60% en una supervivencia de lo que sean los mismos esto es relacionado principalmente por las diferentes anomalías congénitas con las que se pudo haber presentado o desarrollado el mielomeningocele así como las complicaciones en las cuales hemos mencionado que pudo haber presentado lo que es este paciente y por lo tanto haber disminuido su curva de supervivencia ahora esto es muy importante hacemos referencia a lo que es el nivel sensorial por los cuales el paciente tiene lo que es el momento del nacimiento recordando siempre que mientras más baja sea la lesión mejor va a ser el pronóstico si tenemos lo que es una lesión a un nivel sensorial arriba de T11 podemos observar que existe un 50% de probabilidad de sobrevida a la edad adulta así como un 50% de desarrollar lo que es un coeficiente intelectual normal sin embargo este paciente obviamente por lo que es el nivel de lesión tan alto va a tener una imposibilidad para la deambulación así como va a presentar incontinencia y obviamente el 10% de estos pacientes solamente un 10% tendrán la probabilidad de tener una vida independiente pues el 90% estarán dependientes de una manera pues tanto para sus funciones sensitivas motoras también la continencia de su interés podemos observar que todos aquellos que tengan un nivel sensorial entre T11 y L3 es decir más abajo la lesión tienen un 50% de probabilidad de sobrevida a la edad adulta y estos ya desarrollan un 70% de probabilidad de tener lo que es un deficiente intelectual normal así como lo que es tiene una probabilidad de un 40% de poder tener no presentar déficit motor tener una vida poder deambular de una manera adecuada así como un 15% serían continentes o podrían llevar a cabo lo que es el control adecuado de sus espínteres y por lo tanto obviamente tener un 45% de probabilidad de vida independiente ahora la lesión cuando se encuentra más abajo del nivel de L3 podemos observar que considerablemente aumenta la curva de sobrevida hasta un 70% y un 80% de estos pacientes pueden desarrollar un coeficiente intelectual normal así como podemos observar que el 90% de los mismos pueden presentar lo que es una capacidad para poder caminar una correcta lo que es deambulación y el 45% van a llevar a cabo lo que es un control adecuado de los espínteres y obviamente un 85% de estos pacientes van a tener lo que es una vida independiente es por eso que tenemos que tener en cuenta que siempre mientras más baja la lesión es mejor el pronóstico y aquí podemos observar en este cuadro en el cual de este mismo estudio de estos mismos 117 pacientes en los cuales se puede observar la relación de supervivencia relacionado con la edad y el nivel sensorial y el género obviamente podemos observar aquí que los que los recuadros que se encuentran de color verde se encuentran lesiones por debajo del E3 las lesiones de color azul se encuentran entre T11 y L3 y lo que se encuentran de morado se encuentran alrededor de lo que es el nivel de T10 es decir las lesiones altas aquí entonces podemos observar como ya dijimos las referencias de que mientras de lo que esos pacientes tienen lo que es una lesión mucho más baja mucho más alta perdón tienen lo que es un menor pronóstico que los aquellos pacientes que tienen lo que es una lesión más baja que tienen lo que es un incidente de mayor supervivencia y aquí también tenemos el mismo cuadro relacionado con lo que es la incapacidad que se encuentra relacionado con lo que es el nivel sensorial que el paciente presentó al inicio obviamente si tiene lo que es una lesión por debajo de niveles de L3 podemos observar que casi una disfunción o una incapacidad severa y muy severa se presentan solamente en uno o dos casos por los que mientras que las lesiones que se encuentran en niveles mucho más altos de T10 tienen una discapacidad severa y muy severa se encuentran relacionadas directamente con el pronóstico es algo que hemos estado mencionando sobre todo por lo que es los compromisos de las terminaciones nerviosas y en este estudio podemos observar que hacen lo que es una determinación de cuál es el tratamiento o cuál es el mejor tratamiento para lo que es estos pacientes de mielomeningocele ya sea lo que es una cirugía intraútero o una cirugía posterior al nacimiento este estudio se realizó en tres centros de cirugía materno-fetal como son lo que es el hospital de Philadelphia el hospital universitario de Vanderbilt y el hospital de la universidad de California en San Francisco en los cuales se compararon los efectos que se presentaron entre pacientes sometidos a la cirugía intrauterina y la cirugía posnatal obviamente en el lapso comprendido en estos tres años 2003 al 2010 cuáles fueron los criterios que utilizaron estos pacientes para lo que es la inclusión fueron lo que es pacientes que tengan gestación única que el límite superior del mielomeningocele sea entre T1 y CS1 que sea que pues presenten lo que es que no presenten la herniación de la fosa posterior de manera llamativa como lo que lo vamos a ver ya en la enfermedad de Chiari y la edad gestacional de la madre entre los 19 y los 25.9 perdón la edad gestacional entre los 19 y los 25.9 semanas de gestación así como que los pacientes tengan o cuenten con cuaretipo normal pues esto es lo que les hice referencia que se encuentran relacionados con diferentes disepatologías o defectos congénitos entonces siempre tenían que tener un cariotipo normal para poder ser incluidos en este estudio y obviamente fue limitado a lo que es a los Estados Unidos así como lo que les estoy a referencia y me confundí con lo de acá la edad materna a los menos de 18 años por las comorbilidades que se presentan mientras más edad materna tengan los pacientes ¿cuáles son las formas en las que excluyeron a los pacientes en las cuales no entraron a su protocolo? pues estas otras malformaciones es decir un cariotipo que se encuentra alterado una sifosis acentuada que presente mayor complicación o lesión de las estructuras nerviosas así como los tiempos de coagulación que se encuentran alterados que no permiten llevar a cabo lo que es un adecuado proceso durante lo quirúrgico trans quirúrgico y obviamente pacientes que hayan presentado ya lo que es un desprendimiento previo de placenta que presente lo que es ya una complicación porque este es uno de los factores a los cuales se someten estos pacientes o una de las complicaciones a las cuales se encuentran sometidos pues al realizar lo que es las operaciones intraúteras así como índices de masa corporal más de 35 por incapacidad de llevar a cabo lo que es una cirugía de este tipo en pacientes que se encuentran con este tipo de obesidad y pues contraindicaciones posteriores como la psicotriz uterina que podría presentar de distancias y obviamente presentar lo que es un parto prematuro esto en este estudio existe lo que es un amplio explicación de cómo se llevaron a cabo lo que es estas cirugías intrauterinas sale completamente del tema de lo que es de estas clases pero sin embargo le puse aquí las imágenes que vienen a lo que es en el estudio en el cual podemos observar que se lleva a cabo lo que dice la valoración mediante lo que es ultrasonografía de dónde se encuentra la ubicación del feto y cómo se lleva a cabo la parotomía incisional para poder llevar a cabo lo que es el cierre del defecto de este milomeningocele determinado de manera intrauterina ahora cuáles son los que se se encontró se encontraron defectos primarios y defectos secundarios los defectos primarios dentro de los primeros 12 meses posteriores a lo que es la intervención quirúrgica pues obviamente óbito fetal óbito neonatal o la necesidad de colocación de sistemas de derivación del ventrículo peritoneal por lo que dice la compresión durante lo que es el procedimiento quirúrgico y la alteración de la correcta drenaje de líquido cefalorraquíde a los 30 meses pues una alteración en el desenvolvimiento mental según el índice de Bailey y la diferencia entre los niveles funcional y anatómico esos fueron como los defectos primarios los defectos secundarios obviamente pues complicaciones durante la cirugía la morbilidad y mortalidad neonatal pues obviamente que se presenten estas enfermedades de Chiari tipo 2 como historia natural del mielo meningocele alteraciones en el movimiento que presenten lo que es una alteración en el desarrollo psicomotor y una disminución de lo que es su capacidad de adecuada funcionalidad así como lo que es la discapacidad que se presenten posteriores al tratamiento del mismo los pacientes fueron realizados o se hizo este estudio entre febrero del 2003 y diciembre del 2010 siendo 183 pacientes elegibles al 7 de diciembre del 2010 el estudio fue ya completamente interrumpido se dio por culminado entonces se pudo observar que existe lo que es una superioridad de la cirugía fetal y pues basado en los resultados que existen en los defectos dice a los 12 meses relacionados con 158 pacientes y los defectos a los 30 meses con 134 de los mismos dentro de estos pacientes entre los 183 elegibles ahora cuáles son las complicaciones que se presentaron pues no se obtuvo ninguna muerte materna y obvio los grupos de cirugía prenatal tenían más complicaciones sobre todo a nivel de lo que es amnióticos y a nivel de lo que es manejo intrauterino es algo de lo cual antes de llevar a cabo el estudio ellos comentan que ya se encontraban conscientes del mismo por la por la por la experiencia que les había dado las técnicas de estudios como lo que es la amniocentesis que nos daban una gran cantidad de desprendimiento de placentas y partos pretérminos así como también existía lo que es un grado de disecencia de la cicatriz uterina como les enseñé que ellos identificaban por ultrasonografía donde se encontraba el defecto y hacían una laparotomía uterina para llevar a cabo lo que es la corrección del mismo también se pudo identificar dos muertes perinatales en cada grupo y se encontraba relacionado principalmente con lo que es los óbitos fetales intrauterino con relación a la prematuridad y los postnatales pues con los síntomas de la enfermedad de Chiari tipo 2 pues aquí podemos observar en una tabla tomada de lo que es el propio estudio en los cuales podemos observar lo que es las complicaciones maternales que son la corioamnionitis así como lo que dice la separación uno la desprendimiento de membrana prematura también el oligodramnios el oligodramnios perdón así como también lo que es la ruptura espontánea de lo que es las membranas así como también lo que es los partos prematuros y pues también aquí podemos observar lo que es la deicencia de lo que son las heridas quirúrgicas entonces pues hicimos referencia que lo que es los primarios van a ser el óvito fetal o neonatal y la necesidad del sistema de derivación ventrículo peritoneal siendo un 68% en el grupo prenatal a un 98% en el grupo postnatal ¿cuáles son los resultados? pues los resultados es que el índice de desenvolvimiento y los diferencias entre los niveles funcional y anatómico es significativamente menor en el grupo prenatal esto nos dice que existe una menor necesidad de colocación del sistema de derivación ventrículo peritoneal y menor desenvolvimiento motor por la mayor morbilidad tanto materna y fetal que se pueda presentar entonces este es el estudio se llama el estudio MOMS que es el manejo del mielomeningocele el mielomeningocele entre los cuales se lleva a cabo lo que es circiere intrauterino es o se llevó a la conclusión que disminuye la aparición de hidrocefalia y de kieri tipo 2 mejorando la función motora a los 30 meses de edad no así con la función sensitiva ni la incontinencia urinaria siempre que se realice antes de la semana 25 de gestación es uno de los estudios que demuestra que lo que es los tratamientos intrauterinos son mejores o presentan mejor pronóstico que los tratamientos postnatales sin embargo en nuestros medios como es difícil acceder a un tratamiento intrauterino tenemos que tener en cuenta que el tratamiento el pilar base es el tratamiento quirúrgico oportuno siempre con su tratamiento antibiótico para disminuir las posibilidades de procesos infecciosos del sistema nervioso central y por lo tanto disminuir así la capacidad o los problemas sobre todo en el coeficiente intelectual de los pacientes otra de las enfermedades que más se encuentran relacionadas con mielomélicos es la enfermedad de Chiari antes de poder entrar a la enfermedad de Chiari esta es una imagen del rotón en la cual se encuentra un espécimen en cortes agital en el cual podemos observar todo lo que es la fosa posterior en la cual podemos identificar claramente las estructuras que se encuentran aquí como lo que es el arco anterior del atlas y obviamente aquí se encuentra su arco posterior la apófisis o dontoidea del axis o la segunda vértebra cervical aquí podemos observar estructuras que bueno si no son parte de lo que es esta clase es muy importante que nosotros podamos diferenciar para poder tener una noción cuando llevemos a cabo lo que son estudios de estos pacientes en los cuales nosotros tenemos lo que es una una tenemos lo que es la función de determinar lo que es esta enfermedad de Chiari aquí podemos observar lo que es la membrana atlantoccipital anterior y obviamente una membrana atlantoccipital posterior así como también podemos saber el ligamento transverso y la membrana transversa aquí podemos observar ya lo que es todo esto lo que es el agujero magno aquí las estructuras de la fosa dice posterior entonces podemos diferenciar o les voy a enseñar mediante lo que es diferentes trazos de líneas que se pueden establecer entre diferentes estructuras de aquí de la fosa posterior cuando diferenciar lo que es dice la herniación de las estructuras de la fosa posterior y por lo tanto determinar los diferentes tipos de enfermedad de Chiari aquí podemos observar en esta resonancia magnética de una forma también más clara para que podamos diferenciar cada una de las estructuras que se encuentran relacionadas de la fosa posterior en las cuales podemos nosotros identificar mediante el trazo de diferentes líneas estas alteraciones aquí podemos observar obviamente lo que es el arco de lo que es la primera vértebra cervical el arco posterior aquí podemos ver lo que es el apófisis odontoidea del apófisis odontoidea de la segunda vértebra cervical aquí podemos como les dije identificar lo que es el ligamento el ligamento bueno cervical anterior longitudinal cervical anterior aquí tenemos lo que es la membrana transversa aquí podemos observar lo que dice el arco posterior de la primera vértebra cervical así como lo que es el a nivel del occipital y de las dos estructuras muy importantes de las cuales nos vamos a tomar parte para llevar a cabo lo que es la explicación de las líneas que vamos a identificar para poder determinar las diferentes patologías en la fosa posterior otra imagen en la cual podemos identificar nuevamente todas las estructuras ya mencionadas teniendo en cuenta que debemos identificar claramente lo que dicen las estructuras que nos van a permitir poder llevar a cabo lo que es un adecuado trazado de lo que es estas líneas para poder identificar lo que dicen las diferentes patologías de la fosa posterior ¿cuáles son estas líneas? estas líneas se pueden identificar por radiografía simple tomografía axial computarizada o una resonancia magnética son las líneas de Wackenheim las líneas de Chamberlain las líneas de McGregor la línea digástrica o de Fishgood la línea de McGree y la línea dice bimastoidea vamos a ver cada una de ellas ¿cuáles son las líneas de Chamberlain? podemos observar aquí esta línea de Chamberlain que se traza desde lo que es el margen posterior del paladar duro hacia el margen posterior del foramec magno o el opistión en el cual podemos trazar lo que es esta línea que es pues claramente se puede llevar a cabo lo que es el trazo de la misma y podemos observar que el 50% de los pacientes esta apófisis o dontoidea tiene que estar por o bien estar en el margen o bien estar por debajo de lo que es esta línea de Chamberlain cuando se encuentra 3 milímetros por arriba o más de la mitad de la apófisis o dontoidea por encima de esta línea es sugestivo de lo que es una impresión vacilar ya les dije esta es una clase en la cual voy a determinar lo que son estas líneas que nos sirven para identificar las estructuras de la fosa posterior y cuáles son sus alteraciones para poder como introducción hacia lo que es la enfermedad de Chiari y es muy importante que podamos tenerlas en consideración aquí tenemos lo que es la línea de McGregor que se traza desde el margen posterior del paladar dice duro a la parte más baja del escama occipital esta nos determina que si la punta de la apófisis o dontoidea está más arriba de 4.5 milímetros por encima de esta línea se trata de probablemente una línea de invaginación vacilar entonces aquí tenemos dos líneas una lo que dice la de Chamberlain que se va desde la parte posterior del paladar duro hacia lo que es el opicio y una que se encuentra de la parte posterior de lo que es el paladar duro a lo que es la parte más baja del escama occipital ¿cuál es la línea de McGregor es una de las cuales vamos a utilizar más frecuentemente para llevar a cabo lo que es la identificación de esta enfermedad de Chiari que se trata desde el vacío que corresponde al contorno anterior del agujero magno desde el vacío hasta el contorno posterior del mismo que es el opistion en el cual dice se emplea para evaluar todo lo que es el descenso del contenido craneal y es lo que nos identifica o nos ayuda a diferenciar los diferentes tipos de enfermedad de Chiari esta es una línea también que si bien no nos ayuda a determinar lo que es estas enfermedades las cuales son los temas de la clase de hoy pero también son importantes dentro de la clasificación o del estudio de la fosa posterior que es la línea y ángulo clibus canal de Wackenheim como podemos observar esta caudalmente sigue lo que es la dirección de lo que es el clibus y debe pasar tangente a la parte posterior del proceso de ontoideo lo normal es que se encuentre en flexión entre 150 y 180 grados cuando se encuentra menor a estos a estos valores nos puede dar lugar a lo que es una compresión de la médula espinal luego tenemos la línea digástrica o de fishbowl esta dice una de los ambos surcos digástricos lo normal es que se encuentre en lo que es entre 11 más menos 4 milímetros por encima de la articulación atlanta occipital el límite superior bueno entonces siempre podemos observar lo que es el límite superior de la punta de la apófisis odontoidea y si se encuentra oblicua pues no siempre si se encuentra oblicua la lista línea nos encontraría lo que es una hipoplasia condilar unilateral y por último tenemos la línea bimastoidea pues obviamente como su nombre dice unen ambos vértices mastoideos y en condiciones normales la apófisis odontoidea y las masas laterales del atlas se localizan por debajo de esta línea y por último tenemos la línea basal de Welker se traza una línea desde lo que es desde el nacio pasa por el centro de la silla turca y se dirige hasta lo que es el vacio esta debe medir entre 123 a 143 grados cuando es menor a 123 pues nosotros podemos determinar que se llama un cráneo cifótico y si se encuentra más de 143 se conoce como lativacía ahora esta enfermedad que es el último tópico que vamos a tocar en esta clase es la enfermedad de Hans Kiari descrita en 1883 por John Cleland y ya determinada con su sintomatología en 1890 por Hans Kiari ya con sintomatología y lo que es el diagnóstico específico obviamente es una enfermedad congénita la cual consiste en una alteración en la alteración de lo que es la base del cráneo y la fosa posterior en la cual se da una herniación tanto del cerebelo y del tronco del encéfalo a través del agujero magno es lo que hemos estado viniendo explicando en cada una de estas diapositivas perdón la malformación esto se debe principalmente a la malformación del desarrollo de los somitas mesodérmicos occipitales que da lugar a las mutaciones genéticas y por lo tanto esta se encuentra relacionada principalmente con la alteración en el consumo de los nutrientes sobre todo lo que es el ácido fólico y a su vez se clasifica en diferentes tipos como la tipo 0 en la cual existe lo que es únicamente una alteración hidrodinámica de líquido cefalorraquídeo en el cual podemos encontrar ciringomielia con mínimos datos de herniación o sin datos de herniación y la tipo 1 en la cual existe lo que es una herniación de las amígdalas cerebelosas mayor de 5 milímetros por debajo del foramen magno ahora ¿qué línea podemos utilizar aquí? podemos utilizar la de Magritte que se encuentra desde lo que es el vaso alopisto entonces por eso era muy importante que ustedes tengan en cuenta cualquier tipo de estas líneas que sirven para medir lo que es la fosa posterior en las cuales pueden utilizar cualquiera de ellas para poder determinar lo que es la herniación de las estructuras cerebelosas y de la fosa posterior si bien aquí se encuentra relacionada miren aquí utilizan lo que es la línea de Magritte para determinar desde el vaso alopistio el descenso de las amígdalas cerebelosas así como también podemos observar aquí datos de Siringomielia que se encontrarían relacionadas con lo que es una enfermedad de Chiari entonces aquí tenemos la enfermedad de Chiari tipo 2 en las cuales podemos observar en este esquema ya lo que es un descenso si trazamos una línea desde el vaso alopistio un descenso de lo que es el vermice cerebeloso del cuarto ventrículo de lo que es de las estructuras del tronco encefálico que sería la característica de la enfermedad de Chiari tipo 2 podemos observar aquí lo que es el vermice cerebeloso el cuarto ventrículo estructuras del tronco encefálico descendiendo a través del agujero magno una enfermedad de Chiari tipo 3 pues obviamente existe ya lo que es una encefalocele occipital y algunas alteraciones intracraniales en las cuales podemos observar aquí una enfermedad de Chiari tipo 3 con lo que es el encefalocele y algunas estructuras intracraniales que se encuentran también lo que es una alteración de su proceso normal de formación y obviamente la tipo 4 en la cual existe una plasia o hipoplasia completa del cerebelo asociada con lo que es una plasia de la tienda del cerebelo aquí podemos observar en la tipo 0 solamente existe una alteración hidrodinámica del líquido cefalorrequidio en la tipo 1 lo que es las amígdalas cerebelosas se encuentran pueden presentar lo que es un dato de syringomielia en la tipo 2 ya se encuentra el vermice cerebeloso el bulbo requidido el cuarto ventrículo se encuentran descendiendo a través del agujero magno en el tipo 3 ya se puede observar lo que es un encefalocele y en el tipo 4 lo que es una plasia o una hipoplasia de lo que es el cerebelo ¿cuál es el tratamiento? cuando el tratamiento no es quirúrgico podemos dar tratamientos únicamente para lo que es el dolor con gaines o piazos o inclusive podemos utilizar antidepresivos o podemos evaluarnos de la función de neuromoduladores como la carbomacepina la gabapentina la pregabalina o inclusive lo que es el topiramato y también estos pacientes van a necesitar fisioterapia porque una de las características clínicas de estos pacientes con enfermedad de que haría y va a ser la tortículis eso es tener un dato a consideración siempre y cuando siempre que los pacientes nos refieran a esta sintomatología ¿y cuál es el tratamiento quirúrgico? únicamente el tratamiento va a ser mejorar todo lo que es esta condición para poder llevar a cabo lo que es una adecuada relación entre el continente que se encuentra entre lo que es intracranial y a través del agujero magno siempre y cuando se puede el objetivo es mejorar el flujo de líquido cefalorraquí y por lo tanto así disminuir lo que es la progresión del deterioro neurológico obviamente las complicaciones pueden ser lo que es unas fístulas de líquido cefalorraquí por lo que es los procedimientos así como también las infecciones del mismo causar hidrocefalia por la obstrucción que ya hemos hablado la progresión de la siringomielia y pues hematomas posquirúrgicos e inclusive lo que es el paro respiratorio por lo que es el paro respiratorio de control autónomo perdón que se encuentran a nivel cerebeloso a nivel del tronco cefálico perdón luego tenemos aquí otro 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 esquema en el cual podemos observar a su derecha lo que es el estudio en el cual podemos observar lo que son los datos de la herniación del mismo así como también lo que dicen los descensos de estructura del tronco cefálico de lo que es el cuarto ventrículo sin embargo pues aquí nos hace una referencia para poder tener en consideración como valernos con las estructuras anatómicas normales de lo que es de la diferenciación de cada uno de ellos y aquí podemos observar si trazamos otra vez la línea de Magri del basión a lo piston podemos observar lo que es el descenso de lo que es las amígdalas cerebelosas y aquí el mismo estudio de este paciente y su espécimen en su forma de lo que es de ya valoración post postmortem en la cual podemos observar lo que es la herniación de las amígdalas cerebelosas así como de estructuras del tronco encefálico y otra vez podemos observar igual aquí lo que es la herniación de las mismas de las mismas estructuras amigdalares así como lo que dicen los datos de lo que es de presencia de lo que es tanto de descenso como siringomelia y conductos que se encuentran obliterados por la presencia de lo que es de este siringomelia así como este caso de este paciente que se encuentra ya en su espécimen el estudio del mismo ahora estos serían lo que es los principales causas o las formas de los defectos del tubo neural en milomeningocele con su enfermedad lo que es de sebechiari tipo 2 que son los temas de estudio de esta clase sin embargo hay que tener en cuenta que hay otras causas o otros defectos del tubo neural que son importantes renombrar y que solo voy a hacer lo que es un una o tocarlos de una manera rápida para poder solo tener en cuenta cada uno de ellos como la noencefalia obviamente lo que es el defecto se presenta en uno de cada mil nacidos vivos y obviamente va a ser lo que es la disminución de lo que es la formación de todo este tejido encefálico como podemos observar aquí en una ecografía a la décima novena semana de gestación en la cual podemos observar esta estructura econegativa en la cual obviamente a la reconstrucción nos va a observar nos vamos a poder observar la ausencia de la completa formación de lo que es el tubo neural y obviamente pues la anencefalia que se puede presentar o que se puede observar aquí en estos especímenes como está connotado aquí otra de las características o los defectos del tubo neural que podemos observar es la cránea que se presenta también principalmente con la alteración de lo que es la formación de lo que es la bóveda cráneana que ya podemos observar aquí en estos ultrasonidos con reconstrucciones en 3D y que podemos observar aquí en los especímenes que obviamente son productos de lo que es un óbitos fetales obviamente estos pacientes esto es incompatible con la vida y por lo tanto se desarrolla lo que es estos óbitos en algunos casos se puede presentar de lo que es de una manera prematura y obviamente también los encefaloceles que es también una de las características que podemos presentar en las alteraciones del defecto del tubo neural cuando solamente se produce la protusión de las meninges se llama meningocele cuando se produce lo que es conjuntamente con el encéfalo encéfalo-meningocele y cuando forma parte de lo que es el conducto del sistema ventricular encéfalo-hidro-meningocele esos quedan para términos que queden claros durante lo que dice la valoración o que tengamos en cuenta siempre y cuando tengamos estos pacientes es muy raro encontrarlos pero para tener noción de cada uno de ellos aquí podemos observar lo que dice la falta de lo que es la formación de la correcta bóveda cránea y por lo tanto lo que es la presencia de lo que dice la protrusión de lo que es el sistema nervioso central por estas imágenes econegativas que podemos observar y pues obviamente las imágenes en lo que son los pacientes clínicamente cómo se presentan y a través de sus estudios de imagen y sus reconstrucciones en las cuales podemos valorarlos eso sería todo con la clase de defectos del tubo neural la bibliografía está tomada del del Don Keller desde la página 196 se encuentra el capítulo de defectos del tubo neural para las personas que quieran profundizar más o que había quedado algún concepto que se encuentre o que necesiten profundizar más muchas gracias 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 por ver el video.